Continuando con la herramienta de búsqueda, presionando la letra F vamos a ver otras opciones disponibles. En el video anterior vimos que si uno presiona la tecla F, se abre un campo de texto en el cual uno puede escribir una palabra y filtrará por esa palabra siempre y cuando se encuentre esa palabra en la descripción o en el nombre o en algún campo de texto de la tarjeta. Vimos también que uno puede buscar por etiquetas, aquí aparece abajo, y si se fijan también hay otros criterios por los cuales uno puede buscar, por ejemplo por miembros. La primera opción que aparece es la que dice sin miembros, son aquellas tarjetas que no tienen a nadie asignado. La siguiente opción es la que dice tarjetas asignadas, quiere decir tarjetas asignadas al usuario actual, ustedes pueden ver ahí la carita de ustedes. La última opción para filtrar por miembros es la que dice seleccionar miembros, esta nos permitirá seleccionar cuáles miembros son los que queremos ver y los que no seleccionemos miembros, pues lo va a ocultar en el filtro. Por ejemplo, si quiero seleccionar a un usuario específico, en este caso vamos a seleccionar a Francisco Guzmán, lo escogemos de la lista de miembros, le damos clic para seleccionarlo miembros, y entonces en el tablero se van a ocultar todas aquellas tarjetas que no tengan a Francisco asignado como miembro y si nos va a mostrar las que lo tengan asignado. Al filtrar seleccionando miembros específicos nos van a mostrar las tarjetas en las cuales este miembro está asignado aun cuando haya otro miembro también asignado. Podemos ver que en cualquiera de las listas del tablero donde aparezcan tarjetas asignadas a este usuario que hemos seleccionado para filtrar, van a aparecer, por ejemplo aquí a la derecha hay algunas otras asignadas a Francisco. Repasando un poco, podemos concluir que esas tarjetas que hemos filtrado por un miembro específico, nos aparecen porque en un momento dado se le asignó ese miembro a esa tarjeta, con la opción dentro de la tarjeta que dice añadir a la tarjeta miembro. Ahora vamos a quitar el filtro para mostrarles que para filtrar por las tarjetas asignadas a mi existe un atajo o un shortcut. Primero quitamos el filtro presionando la X en la parte blanca aquí arriba de filtros y ya nos aparecen todas sin filtrar y sin dar clic a nada ni seleccionar nada, sencillamente estando en la pantalla normal presionamos la letra Q del teclado y nos va a apagar todas las tarjetas que no tengan nada que ver con nosotros y van a dejar solamente mostrando aquellas en las que nosotros estamos asignados, o sea el usuario ingresado en esta sesión. Acordémonos de la Q como un QUÉ, como quien dice QUÉ me toca a mí. Este filtro de la letra Q de seleccionar sólo aquellas tarjetas relevantes a mí es muy útil verdad, si uno no tiene digamos alguna razón para estar viendo tarjetas asignadas a otra persona sino que sólo las de uno, entonces al nomás abrir el tablero de Trello presiono la letra Q y con eso estoy ocultando todo lo que no me concierne y entonces voy a ver menos contenido en el tablero y va a estar menos abrumador si se quiere. Si queremos comprobar el filtro que tenemos actual, miramos arriba dice que hay 158 tarjetas, está en blanco ese cuadrito, presiono el simbolito de filtro el que está a la izquierda y entonces abrí la pantalla de filtrar para mostrarme por qué criterio es que está filtrado y ahí pueden ver tarjetas asignadas, en este caso son las mías, pues aquí está mi cara porque yo soy el que estoy usando esta sesión entonces yo presioné la letra Q, son mis tarjetas. Ya que estamos viendo cosas relevantes a miembros, vamos a recordar aquí uno de los atajos para rápidamente asignarme a mí mismo como un miembro de una tarjeta en particular, por ejemplo nos vamos a mover en este caso a una tarjeta específica, por ejemplo esta que dice hacer vídeo, si yo quisiera apoyar de alguna manera o monitorear lo que está pasando con la tarjeta y que me salgan notificaciones, entonces solamente coloco el mouse encima, el cursor y sin dar clic a nada presiono en el teclado la barra espaciadora, en ese momento me asigno a mí mismo como miembro de esa tarjeta, esta función de barra espaciadora trabaja como un switch de encender y apagar, o sea que si yo estoy asignado y vuelvo a presionar la barra espaciadora, entonces me va a quitar de esa tarjeta. En la opción de filtrar F, existen otros criterios también de filtrado, por ejemplo en lo que tiene que ver con la fecha de vencimiento, yo puedo filtrar para ver todas aquellas que tienen la fecha vencida, que la fecha que le habíamos puesto que íbamos a hacer el cumplimiento de la tarjeta, pues ya pasó, entonces si le doy clic a esta parte que dice plazo vencido, entonces me va a pagar todas las que ya han sido completadas o las que no se han vencido y sólo va a dejar mostradas aquellas que tenían una fecha de vencimiento y esa fecha ya pasó. También en el campo de selección de filtro por fecha, está esta otra que dice lo que vence mañana, o sea el día siguiente de hoy, verdad. Ojo, cuando uno está seleccionando estas opciones de filtrar, cuando tenemos opciones dentro de la misma categoría, aquí por ejemplo en lo que se refiere a fechas de vencimiento, cuando tengo dos cosas marcadas, el criterio de comparación para seleccionar o filtrar que aplica es un O, es decir, va a mostrar aquellas que tengan plazo vencido o que vencen mañana, eso es importante tomarlo en cuenta. En el caso en que seleccione criterios de búsqueda de diferentes categorías, por ejemplo, si quiero ver las tarjetas vencidas y que sean tarjetas asignadas a mí, entonces el criterio de comparación que usa es las que cumplan las dos condiciones, verdad, o sea, un I, en otras palabras, me va a mostrar las tarjetas asignadas a mí y que además están vencidas. También se pueden seleccionar más de dos criterios, por ejemplo, si yo quiero las tarjetas asignadas a mí, cuyo plazo está vencido, y aquí en etiquetas selecciono la etiqueta CCM para decir que quiero ver todos los CCM que me tocaba hacer a mí y que se ha vencido el plazo. Pero aún hay más, hay una forma de buscar, además de por miembro, por vencimiento y por etiqueta, hay una aquí que dice por actividad, donde dice aquí abajo Activity, entonces uno puede filtrar para mostrar solamente aquellas tarjetas que han tenido actividad durante la última semana, durante las últimas dos semanas, durante las últimas cuatro semanas, o sencillamente las que no han tenido ninguna actividad durante las últimas cuatro semanas. Imagínense qué ventajoso es este filtro por actividad, porque entonces yo puedo tener la forma fácil si he asignado tareas a mi equipo que se tienen que cumplir en un período de tiempo determinado, entonces puedo yo dar seguimiento semanal, quincenal y mensualmente a esas tareas de una forma más eficiente y sin distracciones. Cuando Daudrello dice que ha tenido actividad, se refiere a, por ejemplo, que alguien ha movido una tarjeta de una lista a otra, que la ha abierto para escribir un comentario, que ha puesto algún adjunto, bueno, alguna actividad en esa tarjeta. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes que si pongo el filtro de algo que ha estado activo durante la última semana, me aparecerán solamente aquellas tarjetas que alguien ha hecho algo en ellas. Gracias por ver el video.